¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se emociona. ¿Reventó la cuenta? No. Todavía estamos en la semana número 32. ¿Quién me pregunta? Resulta ser que, pues obviamente hubo mucho chisme ayer en mi 45 aniversario, y había unas famosas que se estaban burlando tremendamente de Andy y Giselle, porque dicen ellas tener el mejor cuerpo en bikini de sus hijos. Que estas dos no traen nada. La paca. Oye, pero Andy no fue ayer. No, 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 o sea, otras dos famosas se estaban burlando de Andy. O sea, fuerzas quiere decir que Andy no fue al evento ayer. Perdón. ¡Qué liosa! ¡Qué liosa, Florent! ¡Tómelo, toma nada más! ¡Qué bárbaro! Gracias a toda la gente que estuvo ayer en el evento del 45 aniversario, la verdad, mucha, mucha gente, nos manosearon bien padres, pero gracias por su cariño, la verdad. Muchas gracias. ¿Y quiénes son estas famosas? ¿Quieres saber quiénes son? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, rey la madre! Y no se vaya porque al regresar la otra dimensión ya está preparada. ¡Ah!